Sí creíamos importante poder estar hoy acá, escuchar a los parlamentarios de diferentes países, de Ecuador, de Chile, de Colombia, y conocer también la visión que ellos tienen y el trabajo que vienen adelantando en torno a la protección y conservación de nuestra biodiversidad. Nosotros creemos que es importante seguir teniendo, digamos, financiamiento para poder apalancar todas las iniciativas que vienen desarrollando las comunidades para que esta conservación, digamos, pueda hacerse de la mejor forma, para que se pueda además reconocer el trabajo que las comunidades locales, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han venido haciendo históricamente en sus territorios. La cantidad de iniciativas que en el ámbito ambiental, en distintos ámbitos está haciendo la CAF, vale reconocerlo y hay que difundirlo porque está sonando, está incidiendo. La responsabilidad que tienen los legisladores, los congresistas, los diputados, son implementar leyes que de una u otra forma pongan esos candados a la ejecución de política pública que no va acorde con el medio ambiente. Tenemos que no solamente en discursos y en planes dejar plasmado lo que queremos para preservar nuestro bioma, sino que tenemos que tener una línea también fundamental de cómo preservar la vida humana de estas personas que por años han preservado el medio ambiente. CAF se ha posicionado también, digamos, en esta agenda de la COP16 con este pabellón, con el eslogan de la biodiversidad nos une y de verdad que es un excelente aliado en todas estas iniciativas de conservación y protección de la biodiversidad. ¡Gracias!